No sé si divisan un avión entrando al aeropuerto, el aeropuerto lo tenemos aquí mismo, ya verán ustedes en qué momento empieza a bajar. ¿Ves? Ya está bajando, ¿ves? El aeropuerto está aquí mismito, ahí mismito está. ¿Ves? Ya está tomando tierra. Y ahí enfrente, no sé si la cámara lo logra divisar, está la isla de la Gran Canaria, Las Palmas. Sé que esta cámara cuando acercan mucho desemboca, pero ahí tenemos la isla de Gran Canaria, esa es Las Palmas de Gran Canaria. Aquí estoy en la vía de Ronda como siempre, es mi paseíto habitual, donde siempre voy con mi acompañante y aquí un servidor. Saludos. Vamos, rápido. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues.